de Ingrid Leija. ¡Esto! Pues está de moda un filtro en la plataforma de TikTok. Levante la mano, ¿quién tiene TikTok? ¡Ya! Y es para todas las edades. Y también todas las edades hemos visto las películas de Disney en donde nos encanta cómo caricaturizamos. Entonces, este filtro, pues obviamente era de esperarse que se hizo viral y ahora todo el mundo se está conociendo cómo se vería en caricatura. Yo creo que todo el mundo hemos tenido esa duda, ¿no? De cómo nos veríamos caricaturamente. Pues Ángel, no tanto, ¿verdad? No, pero la verdad es padrísimo porque TikTok, esta plataforma, nos viene a ayudar muchísimo a que cada semana siempre está renovándose completamente y siempre está estrenando filtros. Así que la tendencia en esta semana y lo que se ha hecho viral y era de esperarse, por supuesto, es este filtro en donde ya todo el mundo está jugando de diferentes maneras. Déjalo, por favor. Oye, está padrísimo. Ahora, dejen de decirles algo. Pues la gente de producción ya saben que tienen retear tu trabajo. O se pusieron a jugar ahí, está la brilla. Oye, mira, Raquel. Mira, qué linda. También, mira. Oye, se parece al que sale en la película de ratación. O sea, está igual. Oye, se parece a la hada, madrina. Pato. Pato. ¡Pato! ¿Pato, díaz? ¿Quién es? Alex. ¿Es Alex exactamente? ¡Sí! Ahora sí. No, no, no. Ahí nos dimos cuenta que tiene retear tu trabajo cuando pasina. Yo quiero. Compañeros, a que no saben qué. Vengan, todos. Quiero vos, vengan. Venga, venga, venga. Pásenle, pásenle. ¿Se acuerdan que llegamos bien temprano como siempre? Bueno, pues resulta que nos estuvieron grabando hace ratito y todos juntos. ¿Para qué? Si dijeron, nada más, muévanse y bailen. Pues les tenemos una sorpresa, compañeros. Ya es que ya utilizamos el filtro con los compañeros de Viva la Vida. Eso lo hicimos antes de que nosotros empezamos un programa. ¿Ahora sí se quieren ver? ¡Sí! ¡Vamos a verlo! 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 ¡Me encantó! ¡Eso es padrísimo! ¡Ya sí quiero estar siempre! ¡Siempre quiero ser una princesa de caricatura! ¡Fue muy bien, excelente! ¡Y amigos, vamos a verlo!